Es un pedido que la industria le hace al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, y el Gobierno Provincial nos está apoyando para que el Gobierno Nacional, que es quien regula todos los temas de energía, abra una instancia de diálogo y de negociación en términos del precio del bioetanol, que sufrió una baja muy abrupta, y en base a este pedido que el Gobierno de Córdoba ya viene haciendo, estimamos que el Gobierno Nacional va a revisar, ya planteó revisar, y de acá a febrero se arma una mesa técnica para la revisión del precio del bioetanol, pero consideramos muy importante el apoyo provincial, ya que en Córdoba se produce cerca del 40% del bioetanol de todo el país. ¿La industria tiene claro que algo deberá ceder en cuanto a precio? Sí, desde la industria entendemos que un precio razonable, dado los precios que hay para el bioetanol en países limítrofes y en otros países grandes productores de bioetanol, exige algún reacomodamiento de precios, pero bueno, fue muy abrupta, digamos, muy abrupta la baja del precio, digamos, lo que se pidió fue un escalonamiento de la baja, sea cual fuere, y que la baja final termine dejando a la industria en una condición de seguir invirtiendo y de que no se cercene la posibilidad de invertir 500 millones de dólares, que es lo que la industria del bioetanol de maíz podría invertir en todo el país, de los cuales gran parte de esa inversión podría venir de la provincia de Córdoba.